DJ, hazlo correr DJ, pégale bien duro Mmm, la TFL Y los hinchas de Ripper Y los hinchas de Mocha Sube, 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 sube Ej, brada, morsi silina Insule Insule, insule Insule, insule Ay, tu, no, no Insule, insule Insule, insule Ah, está bien lindico Quítate la ropa, quítatela ya Quítate la ropa que esto se va a calentar Trá pa' atrás, trá pa' atrás Para las mujeres que les gusta por detrás DJ, hazlo correr DJ, pégale bien duro Mmm, la TFL Y los hinchas de Ripper Y los hinchas de Mocha Sube, 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 sube Ey, brada, morsi silina Y sube, 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 sube Instruir, instruir Instruir, instruir Instruir, instruir Que la tiene fiel, ¿sabes? La, 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 la La, 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 la